bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña, bueno a otro capítulo más del DLC de Alan Wake 2 The Lake House, vamos a continuar y larguemos de aquí, el único problema es que ya no está el elevador y lo más probable es que esté de este lado pero ya lo bloquee, así que tengo que venir acá, desbloquear el camino y La sombra cambió Jules Marmont en una entidad hostil, paranatural. Eso hizo todo más sencillo. No arrestos, no papá. No podía ponerlo como el monstruo que él era. Sub-level 2. Ahora sí, a ver. Nada más quiero... A ver, aquí a la derecha. Y ya. Lain was found dead in his cell this morning. It's a... an unfortunate setback. But when a door is closed, a window is opened. I believe that's the saying. Lain may be gone, but he left us with a goodbye present. A final piece of art. This piece is... is different. It's... raw emotion. Pure truth. He put everything he had into this one. Literally. Every reading we take is off the charts. This is what we have been waiting for. It is... it is the key. I will achieve what... no one has before me. Not darling, that arrogant shit. Not my... selfish, happy other wife. So... we have a painter... and a painting that can talk. Clearly connected. But Lain was dead before any of this even happened. I never needed any of it. The fools will finally see me for the genius I am. To be sure. una vez súbete la vida del doctor jules mormon codirector de investigación para personal de proyectos proyecto ramnos asunto estado del proyecto arbutus como jefe de investigación de la casa del lago es importante que esté informado sobre todos los procedimientos de esta instalación debido a que la doctora mormon no proporciona información sobre los avances de su equipo les pido que recopilen datos entre los miembros de su equipo cualquier persona que me acerque información sobre el progreso actual del proyecto arbutus recibirá una recompensa saludos el doctor james mormon codirector de investigación no sé si entrar aquí a ver vamos rápido pinche ruido con las motos como si si no ahorita me aguantan pues cierro mi ventana para que no se meta ni el ruido ni la peste de los pinches las pinches motos si a ver aguanten perdón ya será mi ventana que quieren que les diga es lo malo de tener vecinos me parece que no puedo hablar con este tío a ver entonces aquí en el 2 ya terminamos bajamos al piso 3 y del 3 nos vamos al 4 ah si es cierto que me que me cambien de lugar los a ver ahora donde está el elevador si ya no está aquí que debería de estar creo que está aquí pero del lado izquierdo no mientras no se le ocurra el este monstruo pintado atacarme de frente lo puedo esquivar sin problemas vamos al nivel 3 para ver las últimas cosas que me faltan ahí yo tengo que tener cuidado porque la vez pasada de aquí me atacaron no te pegues a la pared ya cállate con tu chingadera pegado a la izquierda es que neta neta no saben cómo si no ahorita me muteo este si a ver si se mete me voy a mutear perdón ah No, no, no. No, no, no. Bureau leadership denied their request. But after HQ went into lockdown, she took advantage of the chaos and got her artists. Jules had whined about the optics. Diana ignored him. Now in her office below the waterline of Cauldron Lake, she considered how to proceed. Jules was convinced the page they had found would come true. It promised disaster. A situation out of control. Impossible. Diana was always in control. Tripp. Tripp. She needed answers. She needed to quantify, to define, to control. local. I need to see him. Yeah. I need to see him. I need to see her. So, it's not for you. I need to see them. I need to see him. I need to see him. I need to see him. ¡Gracias! No, no, no. We're still behind our projections. The more the machines can produce, the closer we can calibrate them to Wake's style. But proper calibration takes a lot of raw material and production is slow. No, no. We're changing directions. The hypothesis remains unchanged. Imitating Wake's writing style will allow us to generate art capable of linking with a threshold. Our life subject should match Wake's style much faster. People can be calibrated just like a machine. You simply have to push the right buttons. Vale, pues parece que ya pasó su desmadrito que tenían acá afuera. Espero. Para usar el arte con el poder de la sombra, primero debemos definir el concepto de arte. Tesis. ¿Un crítico define lo que es arte? ¿Dónde encontramos críticos? ¿Secuestros? ¿Atraer críticos? ¿O al público? ¿Somos el público? ¿Nos debe gustar el arte? ¿Cuál es el rol de un artista? ¿Quién es un artista? ¿Si crees que eres un artista, lo eres? ¿Es necesario ser bueno? ¿Importa la calidad? ¿Definir artista, vagabundo, drogadicto? ¿Se suele vestirse con cuello alto y beber vino tinto? ¿Opiniiones políticas de izquierda? ¿Peligro? ¿Si la sombra hace realidad las políticas de izquierda? ¿Algún artista de derecha? ¿No para el arte abstracto o poemas? No sé. Yo no soy una persona que suele ver arte. Bueno, sino que pinturas, más que nada lo que es pintura. Que para mí la pintura sí es un arte. Pero hoy en día, no sé si han llegado ustedes a ver que sale cada mamada de arte que se llama hoy en día, creo, artistas conceptuales. En las cuales dices, güey, no mames que eso es arte según ustedes, o sea, el güey puede estar ahí parado simplemente tirando tierra a un pinche bote y eso ya es arte, dices, no mames. O sea, yo lo veo y digo, güey, ¿cómo a eso se le puede llamar arte? O sea, yo sé que arte conceptual, arte conceptual mis huevos, o sea, eso no es arte, me perdonarán. Yo sé que yo no soy artista ni nada parecido, pero sí se me hace una mamada eso de que, les digo, un güey, una vez estaba viendo en tiktok un vato que tenía una pila de cubetas con tierra, le echó, le agarró otra cubeta, le echó tierra a una más, se cayó la, se cayó la pila de cubetas y todavía el güey le hace, así como diciendo, no mames, y toda la gente a su alrededor aplaudiéndole, yo digo, ¿qué mamada estás haciendo? o sea, eso según tú es arte. Los Marmontes están grabando un pintor aquí, Rudolf Lane, ¿es eso llamar a bell? El hombre de un hombre! Creo que eres, o eres, Rudolf Lane. ¡Sí, uno de ellos! ¡Un pintor de personal! ¡Marelos ver! Ve, I might be able to help you, but I need information, cooperation. ¡No regret! ¡Just uno de ellos! Vale. El color fue pura, inspirador. Por el primer tiempo en años, él quería pintar. Un portrato de self. Para decir adiós. Ahora... Para hacerlos recuerden. Para hacerlos ver lo que hicieron. Él se puso sus manos hacia la pared para se descargar. Él empezó desde allí. No brush. Just himself. Los trozos eran crud. Violent. El dolor, la miseria y el dolor. El fuego en sus ojos y sus manos. Todo spread en la forma de un hombre. Era rápido. Natural. Como un ataque. Él se despedía a la pared, se despedía a la pared. No hay ninguna otra página. Vale. Vamos. Entonces en el cuarto piso no hubo nada más que la página. Es lo mismo. Vamos al nivel 5. Sublevel 4. ¿No le di al 5? Como porque estoy en el subnivel 4. Quiero que el elevador se despediera. Quiero que el elevador se despediera. El único problema es que creo que ya nada más me queda una bala de. De la roca negra. A ver. Porque a no ser que me pongan aquí abajo munición. No voy a tener mucho con qué defenderme. Ay, este güey con su chingadera. Creo que está vacío, ¿no? Sí. Por favor, roca negra. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo voy para la izquierda? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Colwera noight, general Sto- No, no, no. No, no, no. ¿De ahora para dónde? ¿De dónde? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. metodología que use una gama amplia de artes y esfuerzos creativos en general tanto físicos como mentales y luego encontrar una manera de probar su conexión potencial con el umbral de Cauldron Lake. Cauldron Lake es un enigma con muchas capas por descubrir si deseamos entenderlo y en última instancia controlarlo el trabajo llevará años. También regreso aquí. Creo que me tengo que regresar. No es un secreto que Rueda ha sido un feliz aquí por años, pero el dato muestra su artes viabilidad de su score trending upward en el tiempo. Si Jules no había negado a tomar pruebas de psicología, entonces podríamos quantificar el sujeto emocional, creando un tipo de distrust rating para comparar contra el artes score. ¡Suscríbete al canal! 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 Los Marmonos abrieron la puerta a la caja de caja de caja. Estaba obligada, no estaba estable. Descubrir el experimento era la única opción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo me va a dar? ¡Está atrás del pinche muro! ¡Zá atrás del pinche muro! ¡La práctica muro! ¡Está atrás del pinche muro! ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete al tiempo! ¡Tengo que cerrar esta pared antes de que se fracturara! ¡MURNERA! No, 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 no. No, 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 no. I saw Alan Wake there. He was writing about me finding him in Bright Falls, in the woods. It was a good tip. I called the surviving members of my team, and I told them to meet me there. You know, these cases, they never get less ambiguous, or easier. You know, this one, this was tough. Because Protocol says, entities like the Taken are monsters, threats. The Marmons were monsters way before the shadow got to them. So, at the end of the day, what's the difference? Vale, supongo que ahí se acabó. Okay. ¿Qué saben? Le voy a quitar esto porque no quiero que me metan copyright. Vale. Pues como les comentaba Yo cuando iniciamos el DLC Yo pensé que este DLC Iba a ser más que nada La continuación De como había Terminado el juego Normal ya ven que Se acaba con un clip hanger Donde no se sabe si Si se salvó a la hija De esta saga o no Pero pues Ya después en el final extendido Ya ven que en el final extendido Pues te dan a entender que si se salvó Aquí lo que yo realmente quería Era de que nos dijeran Que onda con eso Lo que yo quería saber Era que había pasado después del final Del juego Del juego base Lamentablemente pues la historia de este DLC No se fue para ese lado No contestó esas Esas preguntas que yo tenía Cuando terminamos el juego base Y yo entendí Como se los dije Que el primer DLC Era más como de mini historias Lo entendí Dije ok Está bien si me quieres contar Mini historias Chido Pero yo esperaba Algo un poquito más Yo sé que esto Se supone que es lo que pasa En el juego Entre lo que está haciendo Saga y Alan Lo que estamos haciendo nosotros Esta chava pues primero llegó aquí Después no se encontró en el bosque Y ya saben que pasó En el juego Pero pues O sea si está Si está bueno el contenido O sea No me encantó al 100% Pero pues está bien Dentro de lo que cabe Estuvo bien Les digo Si me voy un poquito decepcionado Porque yo estaba esperando Eso Que me contestara Esas preguntas Que tenía pues del final Del juego base Lamentablemente Pues al parecer Este ya siendo el segundo Y último DLC Que va a salir Para Alan Wake 2 Pues no sabemos Para cuando salga Si es que llega a salir Porque Ya ven que Se rumorea O realmente es cierto No sé Que el juego Ya vamos para un año O más No me acuerdo Cuando salió Y el juego No ha recuperado Lo que costó Así que así como que Pues dices Ok Invertimos un buen devaro En este juego Y no recuperamos No hemos recuperado Ni siquiera El Lo que nos costó Y todo eso Yo creo que Si se la van a pensar Un poquito más En sacar el Alan Wake 3 No digo que no lo vayan a sacar Pero yo creo que va a faltar bastante Porque ya ven que Lo que anunciaron Lo nuevo de Remedy Se supone Hay tres proyectos En marcha Los primeros dos Que ya teníamos Como que La noticia De que Remedy Estaba trabajando Junto con Rockstar Para sacar el remake De Max Payne 1 Y el 2 Y que Y apenas en el evento De Xbox O de Playstation No me acuerdo Cuál de los dos fue Pero creo que fue En el de Xbox Salió Un trailer De un multijugador De En el universo De Control Y también se supone Que ya están trabajando En Control 2 Así que pues O sea mínimo Bien bien Tenemos Max Payne 1 y 2 Es el juego multijugador Tipo Control Y Control 2 Se supone que Esos son los cuatro juegos En los que están trabajando Actualmente La cosa es que Alan Wake 3 No sé Para cuándo vaya a venir O si sale algún spin off Ni idea Pero pues bueno No nos queda de otra Más que esperar Gente les digo Me gustó el DLC Pese a que yo Yo quería Neta quería que Que se enfocaran más En lo que pasaba Después del final del juego Más que Contarme una historia Este Paralela A lo que está pasando Este Lo que estaba pasando En el juego base O sea les digo Si me gustó Está bien Pero yo Yo estaba esperando La continuación De la historia Así fueran cuatro horas Así como duró esto Así fueran únicamente Cuatro horas Yo quería ver Que pasaba Pero pues bueno Si en algún momento Recibimos las respuestas A esas preguntas Que nos dejó El final de Alan Wake 2 Pues será en un hipotético Pues Alan Wake 3 Y esperemos que Si Si salga Pero pues No sé No sé Si se sigue Diciendo que El juego No ha recuperado Su inversión Y ya vamos Para un año Completo De que salió El juego Pues No sé O sea No sé Qué vaya a pasar Con esta saga Vale gente Pues bueno Pues así Damos terminado El contenido Este contenido DLC de Alan Wake 2 En el canal Les digo Se supone Que este es el segundo Y último Se supone Que ya no va a haber Nada más de contenido Para Alan Wake 2 Así que pues bueno Yo creo que Ahora sí En este momento Nos despedimos De Alan Wake 2 Yo tal vez En algún momento Lo vuelva a jugar Nada más por Por placer Por gusto Pero pues así Ya yo creo que Subir algo más De Alan Wake 2 Al canal Pues creo que ya no A no ser que De repente digan Ah va a salir Otro Otro este Paquete Este con otras dos historias O no sé Ya Ya se verá después Por el momento gente Pues ya Terminamos esta campaña Esto yo lo estoy terminando De grabar el 24 De De este De octubre Ahorita me voy a poner A grabar Uno o dos capítulos De De Silent Hill 2 Para no atrasarme Y también mañana Tengo que grabar Cuando regrese O ya veré Cómo le hago Para empezarles A grabar Ya la campaña De Call of Duty Yo sé que Yo voy a entender Que el capítulo De Call of Duty Se los haya empezado A subir La campaña El sábado ¿Por qué? Porque no Si no creo Podérsela subir El mismo día El viernes No creo Lo más probable Es que lo grabe El viernes No sé en qué momento Lo grabe Si pueda Atrasar un poquito Algo Y hacerlo en la mañana O ya en la noche Cuando regrese A mi casa Ya veré Pero pues Será cosa de ver Que onda con eso Vale Así que Espero que os haya gustado Gente Les digo Si me gustó Pero yo tenía Otra idea Saben O sea Yo pensé Que iba a ser Un poquito más Que me iba a responder Esas preguntas Que Que les había comentado Y pues lamentablemente Pues no Así que pues bueno Esperemos que Ya sea En Control 2 O en O en Alan Wake 3 Espero que se me respondan Esas preguntas Vale gente Pues una vez más Yo les agradezco mucho Haberme acompañado A lo largo de esta De este DLC Más que campaña Pues como les digo Damos por terminado Al parecer Todo el contenido De Alan Wake 2 Al menos en el canal Vale gente Si nada más Por lo invito Muchísimas gracias Por haberme acompañado A lo largo de estos Cuatro videos Si no me equivoco Y pues nada más Pues los estaré viendo Espero seguir contando Con su apoyo En la campaña De Silent Hill Y contar con su apoyo En la campaña De Call of Duty Black Ops 6 Así que bueno gente Nos vemos Si te gustó el video No te olvides De suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita De notificaciones Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video De notificaciones De notificaciones De notificaciones De notificaciones De notificaciones De notificaciones Gracias.